y como lo prometimos para esta tercera temporada vamos a documentar la mecánica del día a día la mecánica de taller y qué mejor que para comenzar vamos a documentar el mantenimiento de esta motocicleta que presenta evidentes fallas en los frenos y desgastes en su kit de arrastre por lo regular por lo general cuando se hace en esta clase de mantenimiento siempre aparecen nuevos problemas por lo tanto los vamos a identificar los vamos a documentar y los vamos a corregir pero como siempre de la forma correcta pero para todo esto acompáñenme a mi taller y miremos qué repuestos necesitamos como ya identificamos los problemas de nuestra moto aquí tenemos entonces ya los repuestos que vamos a utilizar tenemos las bandas tenemos pastillas estos son unos amortiguadores de caucho que van en la parte del piñón de atrás y aquí tenemos nuestra relación o kit de arrastre la recomendación especial siempre que vayan a instalar cuando compren sus repuestos de confianza asegúrense de que estén sellados para que no les vendan solamente cajas que lo de adentro sea exactamente lo que le están vendiendo afuera vamos a ver nuestro kit aquí tenemos la cadena esta cadena es una cadena reforzada paso 428 se identifica porque dice 428 h es la clave para saber si la cadena es reforzada o es sencilla y el refuerzo consta de que están hechas las platinitas un poquito más gruesas color muy bonito color dorado de mucha apariencia y estética la moto y tenemos el piñón trasero 36 dientes el piñón de arrastre 14 dientes con su respectivo pinadero esto tenemos los repuestos vamos a instalarlo vamos a iniciar nuestro mantenimiento con las bandas traseras entonces vamos a desarmar vamos a usar las herramientas más convencionales para que de esta forma ustedes puedan realizarlo en su casa no vamos a usar ni neumática nada especial las herramientas cómodos y corrientes vamos a hacer este mantenimiento arranquemos entonces vamos a bajar esta llanta para poder llegar al portabandas revisar bandas esta leva tan desplazada me está diciendo que las bandas están completamente acabadas o las bandas están malas o las campanas si es el tema de bandas si es el tema de campanas ya vamos a cambiar cadena como vamos a cambiar piñones de arrastre pues voy a aprovechar para destinar la cadena este pin que se está quitando aquí tiene su forma de ponerse no se pone de cualquier forma va siempre en dirección de la cadena tiene su forma de ponerse miramos la cadena y ahora mismo podemos sacar sin ningún problema de llenas y llegamos a nuestro elemento para cambiar vamos a revisar antes de mirar las bandas vamos a mirar la campana parece que está en buen estado algo sucia pero se limpia no hay ningún problema revisamos de una vez balinera que no haya ninguna balinera desarmada ni con demasiado desgaste vamos a presentar las bandas les presentarlas vamos a mirar que casen que no tengan ningún inconveniente una vez hecho esto seguimos con el mantenimiento del portabandas ahora volvemos tenemos las bandas nuevas vamos a abrirlas vamos a mirar perfectas no hay problema y vamos a revisar presentar las bandas sin inconveniente no hay problema vamos a hacerle mantenimiento a esta leva ¿qué es lo que vamos a hacer? desarmamos, limpiamos, desgrasamos y volvemos a armar es muy sencillo pero es muy importante le cae agua, le cae polvo y dura años guarda polvo y la leva completamente seca vean, agarrotada prácticamente eso hace que el mecanismo sea más duro que si desgaste prematuramente todos estos ajustes vamos a limpiar y listo tenemos grasita listo 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 ya tenemos nuestro portabandas y la leva con su mantenimiento engrasadas vamos a instalar entonces vamos a instalar ya las bandas en el portabandas yo primero monto un resorte en la parte de la leva y el otro no lo instalo porque habría que abrirlo demasiado para poderlo instalar puede perder tensión entonces con este me ayudo para que no se me desarme todo el sistema y este resorte lo instalamos con una pinza nuestro primer mantenimiento ya terminado lo dejamos aparte para continuar con limpiar la campana donde van las bandas, donde accionan las bandas que estén limpias y proseguimos ahí sí con cambiar nuestro kit de arrastre eliminamos todo el polvo, eliminamos partículas, eliminamos aceites, grasas, listo finalizamos bandas, seguimos con la relación, vamos a cambiar cadena, pin de arrastre y la catalina trasera listo, ahora vamos a bajar esto, los tornillos, quitamos este pin y listo, pero podemos quitar la cadena que ya cumplió su ciclo, está cedida el daño de la cadena consiste en que al estirarse se pierde la distancia entre el centro de cada lado y esa distancia es muy importante para que el piñón conserve sus dientes parados si se pierde esa distancia los piñones tienden a desgastarse y a doblarse recomendación, no tensionarlas excesivamente, cambiarlas periódicamente, mucho menos cortarlas se hicieron 3, 4 tensionadas y ya si está muy próximo a acabar la tensión se compra una nueva y estamos con ese solo procedimiento alargando la vida de la relación la cadena es fundamental para que una relación dure si la cadena se sostiene dentro de un rango de estiramiento, conserva los dientes entonces, importante, las cadenas no se cortan ni se sobretencionan la muerte de una relación es corta de una cadena entonces, vamos en el piñón de arrastre fuimos dos tornillos, el pin y se fue esto es de los piñones más sencillos de cambiar precisamente por el sistema y es un pincito ahí listo, vamos a mirar el piñón que nosotros tenemos nuevos tanto como piñón como su respectivo pinadero entonces, la instalación es muy sencilla, muy breve listo juntamos el pin, lo giramos listo y lo aseguramos con los respectivos tornillos aquí, como tenemos que apretar y la caja se nos gira dejamos para cuando esté montada la cadena esté montada la llanta y podamos usar el freno para poder apretar sin problema hasta ahí ya vamos ya dos refacciones cambiadas vamos a instalar la llanta trasera vamos a cambiar los cauchos que amortiguan los cambios con cuatro cauchos se encargan de amortiguar los cambios para que no sea metal con metal y eso ayuda a proteger todo lo que es el mecanismo de caja los piñones todo ese cuento y vienen instaladitos a presión cauchos nuevos y vamos a cambiar la catalina o el piñón trasero entonces quitamos cuatro pines que hay cuatro tornillos y montamos nuestro nuevo piñón entonces hagámosle toca acá completamente armada bien apretada sin torque pero asegurándonos de que no vayamos a partir ni a rodar un tornillo y ahora sí procedemos a mirar la cadena esta cadena es cuatro veintiocho h reforzada por el neutro acá listo listo la cadena va para allá el pin va para allá y aquí tenemos ya instalada la cadena y aprovechar para apretar estos dos tornillos que faltan por apretar la regla básica para una tensionada de cadena es que no quede tan holgada se habla de un soqueo de una pulgada veinticinco milímetros eso es suficiente entonces ahí está todavía demasiado demasiado holgada listo ajustada la llanta centrada cadena tensionada perfecta poder importante que gire sin problemas no se puede frenar no puede hacer bullas de ninguna clase ruidos extraños para nada y vamos a mirar el freno entonces vamos a mirar el recorrido este recorrido es importante que no quede tan que frene y suelte sin problema perfecto entonces ya tenemos todo perfecto revisado engrasado engrasado se cambiaron las refacciones todo se pudo instalar sin ningún problema entonces vamos ahora para la parte de adelante vamos a ver cómo nos va con la parte del freno delantero pero eso queda para nuestro próximo video y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales en facebook en youtube e instagram como siempre como el doctor motor vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver